hola amigos de turismo 360 grados me encanta tener otro encuentro contigo porque hoy vamos a descubrir y a conocer aquellas selvas o bosques pero que son las más increíbles del mundo estos son lugares que están aptos para ir a explorarlos para ir a conocerlos bien detenidamente hay lugares donde hay que pasar varias noches allí para explorarlas como deben de ser y si hay lugares que hay que ir en grupo pues por supuesto tiene que ir un guía porque alguno del grupo tiene que estar en pleno conocimiento por dónde se va a entrar y por dónde se va a salir hoy tenemos este especial maravilloso espero que lo disfrutes las redes sociales allí en pantalla porque te espero por allí mismo porque la interacción es diariamente así que con todo gusto empezamos en nuestra edición de hoy claro que la naturaleza también puede darnos aventuras y de hecho inolvidables en estos increíbles ecosistemas podrás observar paisajes magníficos y una gran variedad de flora y fauna aunque muchas veces están en peligro lo que sí te garantizo es que cuando pongas un pie en estos destinos recordarás la necesidad de proteger la tierra y de promover un futuro sostenible miremos este primer parque nacional ubicado en madagascar un área protegida con más de 150 kilómetros cuadrados la elevación del parque varía entre 800 a 1260 metros y su clima en todo momento es húmedo acá hay muchas especies raras endémicas y especies en peligro de extinción incluidas 11 especies de lémures este es uno de los parques más fáciles de visitar en madagascar desde la ciudad capital antananarivo con un viaje de tres horas hacia el este por la carretera pavimentada para explorar este ecosistema con comodidad te menciono el bacona forest lodge que está diseñado en constancia con arquitectura local malgache sus espacios y hospedajes ofrecen al viajero la comodidad deseada en baños privados y terrazas con vistas al bosque del parque nacional lo que vemos ahora es el único parque del mundo que es conocido por albergar a casi la mitad de los gorilas más vulnerables del mundo comúnmente conocido como bosque impenetrable de pingüini debido a su densa población de biomasa este bosque se encuentra en la parte suroeste de uganda y cubre más de 330 kilómetros cuadrados es uno de los bosques naturales más importantes del este de áfrica y alberga una cantidad considerable de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar del continente este bosque es famoso por los viajes de senderismo de gorilas de uganda el bosque impenetrable de biwindi forest también está rodeado por 80 especies de mamíferos diferentes primates y 346 especies de aves de las cuales casi el 90% de ellas son endémicas de áfrica oriental este lugar es un sitio designado patrimonio de la humanidad por la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura Costa Rica es un país maravilloso que tiene muchas cosas para ofrecer a pesar de su pequeño tamaño Manuel Antonio es una de sus joyas que ojalá la vida le dé la oportunidad de conocer la flora y fauna más impresionantes las puedes descubrir visitando el parque nacional y también una de las playas más hermosas del mundo el ambiente único y las actividades son variadas para el disfrute con la familia Manuel Antonio Park contiene una encantadora combinación de selva tropical playas y arrecifes de coral estas playas son las más bellas del país rodeadas de frondosos bosques y el snorkel también es excelente el bosque es el hogar de osos perezosos iguanas y los raros y adorables monos ardillas y millones de coloridos cangrejos y el sendero que serpentea alrededor de la punta catedral ofrece algunas vistas espectaculares el parque es de fácil acceso al sur de la ciudad de Quepos y está cerca de una buena selección de hoteles y restaurantes ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de vuelta con mucho más de turismo 360 grados hoy conociendo aquellas selvas o bosques que tenemos en el mundo y que sería interesante en algún momento de la vida destinar un viaje y conocer algunos de ellos hay que tener la precaución de que siempre que vamos a ir a algunos de estos lugares pues reservar una excursión en donde la persona guía esté allí presente en todo momento con nosotros también tener la precaución de llevar todos los accesorios que vamos a necesitar mientras hacemos esa excursión esta parte que viene a continuación seguiremos disfrutando de todas las cosas que podemos encontrar allí dentro para disfrutarla, no simplemente para explorar lo boscoso que puede ser un lugar sino descubrir las maravillas que podemos disfrutar estando allí, acampando allí o explorando este lugar quédate conmigo para que conozcas mucho más en Malasia está la reserva de vida silvestre de Tabin es el hogar de varios animales en peligro de extinción como los elefantes pigmeos de borneo, tembabau y aves exóticas el bosque nutre una colosal cantidad de plantas tropicales algunos de los cuales son ricos en valores medicinales y terapéuticos los aficionados a la fotografía de vida salvaje y los entusiastas de la observación de aves encontrarán que su visita a Tabin es una experiencia verdaderamente invaluable una característica única de esta selva en Tabin es su volcán de barro del tamaño de un campo de fútbol al que puedes llegar con una caminata de 20 minutos a través de la jungla una torre de observación está disponible para que los visitantes observen la vida silvestre cerca de este volcán de lodo no se olvide de darse un chapuzón en la refrescante cascada del IPAD y también pruebe el baño de pies Tabin Rain Forest elaborado con una mezcla natural de hierbas tropicales para ayudar a calmar los músculos después de su caminata por la jungla nos movemos a brasil al archipiélago anavilanas ubicado en el río negro aproximadamente a 70 kilómetros hacia arriba de Manaus este grandioso ecosistema natural es el más grande archipiélago de agua dulce del mundo con alrededor de 400 islas durante la temporada de las aguas altas no se ven todas pues la mitad de ellas están sumergidas formando así el bosque flotante una inmensidad de encenadas y canales que valen la pena descubrir una vegetación densa sirve de refugio a distintas aves mariposas, iguanas, roedores, monos o serpientes con sus impresionantes aguas negras la vida acuática es extremadamente rica varias especies de peces como el célebre pirarucu el tucunaré, las pirañas, los caimanes, delfines y manatíes volvemos a Malasia, a Orneo, al río más largo de Sabah que alberga una impresionante variedad de vida silvestre y es un verdadero punto culminante de cualquiera que pase por este país la travesía puede darse con un pequeño bote que lo llevará a través de los tranquilos remansos de la jungla y los afluentes de ríos más pequeños de lado y lado verá la espesa selva verde que proporciona un hogar para macacos, lagartos, monitores, elefantes y lo que es más famoso, el mono narigudo con su colorido único y nariz grande El río también es un paraíso para los observadores de aves con una gran variedad de especies que incluyen calaos rinoceronte, águilas serpientes con cresta y las bellas aves martines pescadores de bandas azules Este vasto bosque de llanura aluvial contiene una rica mezcla de vegetación que sustenta una notable diversidad de vida silvestre Te cuento que varias ONGs e investigadores están activos en esta selva contribuyendo a proyectos de conservación y trabajando para comprender mejor el medio ambiente Seguimos con más de turismo 360 grados Hoy estamos haciendo un recorrido por unos bosques sensacionales que están en cualquier parte del mundo Este tipo de viaje no es apto para todo el mundo Este es un tipo de viaje para aquel aventurero que le encanta explorar y que no le importan los mosquitos y el calor Por ejemplo, si tú has visitado la Gran Sabana, Canaima o Roraima en Venezuela Este tipo de viajes en los bosques y selvas que te estoy mostrando hoy te va a encantar Y si no has visitado lo que te mencioné anteriormente pues mi sugerencia es que primero visites aquello sepas que es lo bueno y después te vayas a conocer estas sugerencias del día de hoy Vamos a la parte final de nuestro programa del día de hoy y quédate con mucho más porque tengo cosas esenciales para estos viajes Llega el momento de ver qué tiene la India para mostrar Este es el Parque Nacional Cana ubicado en el corazón de la India Un parque que se está popularizando como la Reserva de Tigres y curiosamente está siendo declarada como una de las mejores áreas de vida silvestre del mundo El Parque Nacional Cana fue declarado Bosque de Reserva en 1879 y revalorizado como Santuario de Vida Silvestre en 1933 Su posición se actualizó aún más a un parque nacional en 1955 El lugar cuenta con un área total de 1.945 kilómetros cuadrados con paisajes y lujosas praderas Además, sus densos cimarrones de bosques ofrecen magníficas experiencias de turismo para los amantes de la naturaleza Los arroyos cristalinos en medio de la densa jungla limpian los alrededores y hacen que la vida silvestre sea incomparable Esta tierra vivaz ha sido la fuente de inspiración para Rudyard Kipling un famoso escritor por su destacada creación El Libro de la Selva Esta reserva ha fascinado a muchos viajeros de todos los rincones del mundo con su infraestructura bien desarrollada especialmente diseñada para ellos La mejor ubicación aquí para disfrutar al máximo es Sun Sand Point El Libro de la Selva El Libro de la Selva en Madagascar en el Parque Nacional Rano Mafana que significa Agua Caliente en Malgache debido a sus aguas termales que se encuentran en la zona Este Parque Nacional es uno de los más pintorescos de Madagascar con una superficie montañosa de 415 kilómetros compuesto principalmente por una densa selva tropical Hay unas 30 especies endémicas de aves que están aisladas en la región alrededor de todo este bosque El parque tiene 5 senderos diferentes que varían en longitud y duración Los circuitos más cortos son los más populares y por lo tanto se vuelven más concurridos mientras que los más largos ofrecen avistamiento de la vida silvestre lejos de las pisadas más altas El parque está rodeado de cadenas montañosas donde es posible realizar increíbles caminatas que agradarán a los más deportistas Al salir del parque se encontrará cara a cara con una piscina termal y sus baños cerca de los 38 grados centígrados reconocidos por sus beneficiosas virtudes un pequeño descanso para relajarse después de largas horas de caminata Este importante lugar está en Australia es la selva tropical Daintree y fue declarada Patrimonio de la Humanidad El lugar muestra sus hermosos helechos ancestrales y enredaderas de color verde esmeralda que estos fueron inspiradores de la película Avatar Aquí puede caminar por la jungla y descubrir plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta Podrá volar a través de los árboles en una tirolesa para disfrutar de una vista de pájaro Navegar por las sinuosas vías fluviales del río Daintree en busca de cocodrilos de agua salada Se dice que la selva tropical de Daintree Daintree es una de las tres más antiguas del mundo con plantas y animales únicos que no se encuentran en ningún otro lugar Un paraíso para los observadores de aves y amantes de la naturaleza Explore Daintree por su cuenta o con un guía experto Selvas tropicales antiguas valles impresionantes playas magníficas montañas cubiertas de bosques espectaculares arroyos transparentes ríos magníficos y tierras de cultivos onduladas Cerramos nuestra edición de hoy conociendo el Parque Nacional de los Volcanes en el corazón de África Central En este lugar hay grandes volcanes viejos que se elevan a casi 4.500 metros y prácticamente están casi cubiertos por una rica y verde selva tropical Situado en el extremo noreste de Ruanda el Parque Nacional de los Volcanes protege las empinadas laderas de esta magnífica cadena montañosa hogar del gorila de montaña en peligro de extinción y un rico mosaico de ecosistemas montanos que abarcan bosques de hoja perenne y de bambú praderas abiertas pantanos y bresales las exuberantes laderas de estos vulcanes proporcionan un escenario natural espectacular para una de las experiencias de vida salvaje más emocionantes y memorables ya despidiendo turismo 360 grados gracias por acompañarme en esta edición especial que se la estuvimos dedicando a aquellos bosques o selvas que están espectaculares ubicadas alrededor del mundo en algún lugar o en algún momento de tu vida sería especial que tú puedas dedicar unos días a explorar algunos de estos bosques que están maravillosos tú y yo nos encontramos en redes sociales por allí la interacción es diaria así que te espero para ampliar nuestra comunicación este y las demás ediciones están en mi canal de youtube dispuestas para ti para que también lo puedas mirar todas las veces que deseas y todos los trabajos anteriores y los puedas compartir con la persona que tú deseas que también se informen sobre el mundo turístico será hasta la próxima ¡Gracias!